Bueno, directo al gemelo Brasa, a ver si el lago es seco por el que tengo que ir. Al llegar bajas por el lago rápidamente antes de que sube a la arena, y efectivamente te encuentras con una cueva. Al entrar enciendes la linterna, pues está terriblemente oscuro y avanzas poco a poco. La cueva es bastante laberíntica, y aunque la arena no deja de subir, llegas al final a tiempo. Allí te encuentras con una cascada de arena con unas pocas superficies rocosas en medio. Las usas para avanzar y que no te arrastre dicha arena. Así llegas a la segunda y última parte de la cueva. Avanzas poco a poco, pero te pierdes muy fácilmente. Las cosas que tomabas como referencia cambian, y aún eso, a la larga, te das cuenta. Lo que bloquea los caminos va cambiando cuando no lo miras. Es decir, es cuántico. Con eso en mente, simplemente te giras hasta que el camino esté despejado y llegas hasta el final en un santiamén. Definitivamente, el saber es poder en este universo. Al llegar a la sala, ves como siempre a tu amiga la roca delante de una plataforma con esqueletos, un texto y un interruptor no mai. Si viniste a buscar a Coleus, estábamos justo aquí cuando se esfumó. Ya pasaron dos días desde su desaparición. Tu amiga extraña, la roca errante, sí está aquí, pero Coleus no. Coleus y yo observamos este fragmento rocosa de aspecto extraño y otras rocas más pequeñas en al menos dos cavernas más. No sé si esto será relevante. ¿Qué sucedió antes de que Coleus desapareciera? Estábamos examinando distintas rocas. Coleus estaba sobre la más grande, la roca errante, y yo estaba tomando unas notas y de pronto mi farol se apagó. Cuando volví a encenderlo, no había rastros ni de Coleus ni de la roca. ¿Qué le sucedió a Coleus? La roca tiene algo que ver seguro, pero no crees que sea una roca asesina o algo así. Así que solo hay una forma de descubrirlo. Usas el interruptor para apagar la luz. Te subes encima de la roca y aún con un poco de miedo apagas tu linterna dejándote completamente a oscuras, replegándose ahí la situación descrita por Melorae, siendo tú Coleus en este caso. De momento no sientes nada raro, pero al abrir la linterna... ¿Dónde estoy? Parece que estás en otra sala totalmente diferente. Das una vuelta por ella y encuentras el siguiente texto. ¡Qué curioso! Esta roca me llevó consigo a una nueva ubicación. Me pregunto por qué habrá sucedido esto. Curioso, pero también alarmante. Esta nueva cueva parece no tener entrada ni salida. Además, la roca que me trajo aquí desapareció cuando no la estaba mirando. ¡La roca errante ha regresado! ¡Jamás me había alegrado tanto de ver un espécimen sedimentario! Me pregunto si yo mismo me volví cuántico por un momento cuando la roca me trajo aquí. Esa parece la explicación más clara. Hipótesis. Si la roca me puede traer aquí, también me puede sacar. ¡Mi hipótesis era correcta! Puedo viajar con esta roca siempre y cuando no esté observando mi entorno. Es decir, que debo estar en una oscuridad absoluta. Traeré a mi mentora para que lo vea. Ahora Melorae también está aquí. Teorizamos que cuando un ser consciente está en contacto con un objeto cuántico y deja de actuar como observador, lo cual explica la necesidad de oscuridad, dicho ser puede quedar intrincado con el objeto cuántico y ambos se mueven como una unidad. Amigos, Coleus descubrió una nueva regla cuántica. También prometió que nunca más se desvanecerá, aun si esto sirve para descubrir algo útil. Bueno, útil útil no sé yo. Si tiene utilidad serán casos extremadamente concretos, pero nunca está de más saberlo. Entonces ya sabes dos normas cuánticas, ver una foto cuenta como ver el objeto y cuando éste cambie de posición, si lo estás tocando, te llevará consigo. Además, parece que Coleus está bien. Bueno, está. Lleva miles de años muerto, pero debió morir como debe ser, no perdido en una cueva. Vuelves a subirte a la piedra y usas tu nuevo conocimiento para salir de dicha cueva. Y anda, llegas a las cuevas que visitaste anteriormente, juntamente con la roca. Si solo supieran cómo, Melorae y Coleus podrían haberse encontrado desde el principio. Bueno, momento de seguir explorando. Sales a la superficie y ves una haz de luz morada que te resulta un poco familiar. La otra cápsula de escape. Casi que te habías olvidado de ella. Entras y te encuentras con una grabadora no mai. Necesitamos informes sobre el estado de todos los sistemas, pero primero lo inicial. ¿Están todos ilesos? Los pasajeros de nuestra cápsula de escape están asustados, pero físicamente bien. Anona, todos sobrevivieron a la colisión. Eso es un alivio, al menos. Tienes mi retitud, Burr. ¿Pudiste localizar las señales de auxilio de las otras cápsulas de escape? Puedo oír ambas señales de auxilio en algún sitio de este sistema solar, pero creo que ninguna de las señales de escape se estrelló en el mismo planeta que nosotros. Dentro de su desgracia, al menos ambas cápsulas de escape aterrizaron sin heridos. Algo es algo. Aunque los que quedaron atrapados en espino oscuro no crees que tuvieran la misma suerte. Sigues avanzando y encuentras la caja negra de la cápsula. Iniciar registro de vuelo. Cápsula de escape 2. La nave ha sufrido un daño terminal. Secuencia de emergencia iniciada. Esperando partida de la nave. Lanzando cápsula de escape 3. Lanzando cápsula de escape 2. Alerta. Colisión inminente. Preparándose para el impacto. Analizando el ambiente exterior. Análisis de datos completado. Temperatura externa prohibitivamente elevada. Veredicto inviable. No busque refugio en la superficie del planeta. Vaya. Quizá Chert sí que tenía razón con el asentamiento subterráneo. No parece que los nomais decidieran vivir en la superficie después de saber esta información. Bajas y te encuentras con la última grabadora nomai de la cápsula. El calor que emite el sol de este sistema solar es más tolerable debajo de la superficie. Cuando nuestra cápsula de escape perforó la superficie del planeta irrumpió en un sistema de cuevas con aire mucho más puro, según indican nuestros análisis. Recomendaría buscar un sitio allí abajo para construir un refugio a largo plazo a nona. Pero estos pasajes son laberínticos. A pesar del peligro, esta es nuestra mejor posibilidad de supervivencia. Nos dividiremos en equipos y descenderemos hasta las cuevas en busca de un sitio para el refugio. Podemos marcar nuestros hallazgos en las paredes para evitar perdernos. Muévanse con cuidado. Y presten atención a la arena mientras exploran. Parecería estar subiendo gradualmente. Sales por la puerta y efectivamente, aunque está oscuro, cada camino está señalizado. Hay muchas opciones, así que prefieres ir en orden, de derecha a izquierda. La primera marca, según este orden, dice lo siguiente. No sigas por este túnel hasta el final. Colos y yo examinaremos el horror que hacen al extremo más tarde. Ay, si es que sobrevivimos. ¿Qué habrá? Ahora te ha picado la curiosidad. Al llegar ves una luz familiar. Lanzas la sonda y ves una figura conocida. Oh, por favor, dime que no hay rapes en este planeta también. Aún no sé cómo lidiar con ellos. Por suerte este está muerto, pero si hay uno, quizás haya más. Y si estas cuevas ya dan miedo por sí solas, no quieres asustarte demasiado. Al salir, lees la segunda marca. Siguen avanzando, amigos. No hay nada interesante al final de este paso, más que rocas. Bueno, bueno, quizás haya cambiado con el tiempo. Aunque vaya, parece que no. A la desesperada ya apagas y enciendes la linterna por si es un muro cuántico o algo así, pero na, no cuela. Siguiendo con tu camino, la tercera marca está al otro lado del hoyo y contiene la siguiente información. De consideración. Este paso conduce aire respirable. Recarga el tanque de suministro allí. No tenemos forma de sever la longitud o la profundidad de los túneles. Pero no te quedes merodeando, ya que la zona está expuesta al calor del sol. A ver, faltar oxígeno no me falta, pero mejor prevenir que curar, ¿verdad? Sigues el sendero y llegas a un pequeño bosquecito con aire respirable y el siguiente mensaje. Recarga el tanque de suministro de aire y regresa cuanto antes. Haces caso y al volver lees el último mensaje, el cual parece que indica el camino más interesante. Encontramos una enorme caverna al final de este paso que parece prometedora. Creo que podríamos construir un refugio allí. La caverna la encontró Melorae. Es una buena opción para el refugio. ¿Podría uno de ustedes indicar el camino para los demás? Este es el comienzo del sendero al sitio del refugio. Les dejé indicaciones que los guiarán hasta el lugar. De consideración. Debemos darnos prisa ya que el sendero se está llenando de arena. Y no permitan que la arena los entierre. Y asegúrense de que nadie se pierda. Genial. Este camino me llevará a algún lugar interesante. Ya era hora. Avanzando con un poco de miedo ves la segunda indicación. El camino al sitio del refugio es un tanto enrevesado. Así que deben seguir al pie de la letra las instrucciones que hay más adelante. Tranquilo Coleus, que eso se me da de perlas. A unos pocos metros ves la tercera indicación. Esta vez con unos cuantos detalles más. Para llegar al sitio del refugio camina hacia adelante. Hasta encontrarte con una cascada de arena en el pozo. Allí, gira a la izquierda y continúa hacia la habitación llena de formaciones de columnas rocosas. Y trepa a través de la hendidura que hay arriba de ellas. Aquí la arena está subiendo. Así que debes ir con cuidado. Pero con prontitud. Adelante, izquierda, arriba y rápidamente. Entendido. Con eso aumente, sigues la instrucción a rajatabla hasta llegar a la siguiente indicación. Ten cuidado al cruzar el desfilador de más adelante. El puente que creamos con el orai cumple su función, pero no es resistente. Una vez estés al otro lado, busca el túnel que está oculto detrás de la cascada de arena. Atraviesalo y llegarás al sitio del refugio. Más que un puente, quedan los restos de uno. Por suerte tienes la mochila propulsora, así que cruzar el agujero no te resulta difícil. Cruzas la cascada de arena y llegas al último paso de esta gran gincana milenaria. Vas bien, ya solo te falta un poco más para llegar al sitio del refugio. Allí podrás descansar. Date prisa antes de que llegue la arena. No hay indicación aquí, pero tampoco la necesitas. Solo hay un camino que superas con una destreza admirable, sin pencharte con los cactus. Y finalmente te encuentras con una puerta nomai, que al abrirla... ¡La ciudad sin sol! Madre mía, toda una ciudad nomai para mí solo. Hoy es mi día de suerte. Bueno, bucle de suerte. Aún así, no quieres dejarte nada. Y atrás de la puerta había un camino. Mejor dejarlo explorado. Ah, no. Otra vez no, por favor. No quiero ver su cara. Aunque esta vez se explica un poco más. Esto es increíble. Mira dentro de la cueva. ¿Cómo llegó esto hasta aquí? No hemos encontrado más en estas cuevas. Pienso que es un hallazgo excepcional. Por lo que se puede ver, Coleus y yo creemos en que este espécimen debe ser realmente muy antiguo. Imaginen lo que podríamos descubrir si lo examináramos. Ambos coincidimos en que es poco probable que este planeta árido sea el lugar de origen de este horror. Especialmente al tener en cuenta lo que observamos durante la evacuación de la nave. Este agujero es, sin duda, demasiado pequeño para que haya pasado por aquí. Hipótesis. Esta cueva tiene otra entrada. Si realmente existe, Coleus y yo la encontraremos. No podemos dejar información valiosa sin descubrir. Actualización. Debemos encontrar una entrada rápido, Melorae. Porque cuando regresé aquí para buscar una forma de ingresar en la cueva, había niños jugando sobre el espécimen. Bueno, si los Numai llegaron a la conclusión de que esto no es autóctono, me deja un poco más tranquilo. Vuelves a la ciudad y enciendes las luces. Al hacerlo te percatas de que la arena ha cubierto bastante parte de esta, así que intentas explorar las partes de arriba primero y en el siguiente bucle ya lo harás con las de abajo. La puerta de arriba conduce a un sitio con materia fantasmal, pero si consigues esquivarla te llevará a unas escaleras que dan a la superficie por un hueco escondido. ¡Eso es genial! Ahora conoces un camino más rápido para llegar en vez de toda la excursión que has hecho para llegar hasta aquí. Solo asegúrate de recordar el sitio. Sales y ves que está justo a la espalda de un cañón gravitatorio, Numai. ¿Fácil de recordar? Perfecto. Así que ya que estás, exploras el cañón. Como el que te encontraste en un donada frágil, tiene las opciones de o activarlo o llevar el transbordador otra vez a casa. ¿Esta vez está en el cometa? Ah, el intruso. Te habías olvidado un poco de él, pero quizás también tenga algo interesante. Te vuelves el transbordador al cañón y aparece cubierto de hielo. Aún así, entras y puedes leer la siguiente grabación. Me temo que podríamos estar en una situación delicada. Pai, Pouk y yo aterrizamos en este cometa poco después de su llegada a este sistema solar. El equipo de nuestro transbordador detectó unas extrañas señales de energía que provenían desde algún sitio debajo de la superficie. Pai y Pouk encontraron una hendidura en el hielo en la cara del cometa que mira al sol y descendieron para investigar la fuente de las señales. Pero Pai y mi hermana se marcharon hace un largo rato y no se han comunicado conmigo desde que se adentraron debajo de la superficie. ¿Debería abandonar el transbordador para ir a buscarlas? Quiero seguir el protocolo, pero no sé qué haría si llegaran a estar en problemas. Pouk, Pai, regresan a salvo, amigas mías. ¡Qué interesante! Deberías ir cuando tengas un momento. Hay una entrada en la superficie del cometa mirando al sol, ¿no? Debería ser fácil. Vuelves a la ciudad y te percatas que detrás de la zona principal hay más texto. A ver qué pone. ¿Deberíamos construir la estación solar para poner en marcha el proyecto Gemelo Ceniza? ¿Existen otras formas de generar esa cantidad de energía? Entiendo que es una propuesta polémica. Pero tenemos que construir la estación solar si queremos completar el proyecto Gemelo Ceniza. En teoría sí, en la práctica no. No, no creo que lo logremos mientras vivamos. Que estén sugeriendo esto en serio va más allá de mi comprensión. El propósito de la estación solar va en contra de nuestros valores y creencias como especie. Como era de esperar idea, no estoy de acuerdo. Estamos desarrollando una posible tecnología nueva a límites nunca antes alcanzados. Y eso, en mi experiencia, es la característica que nos define como especie. Si fallamos, cosa que no es improbable, sin dudas moriremos y destruiremos toda la vida del lugar y el resto de este sistema solar. Mi deseo es proteger estas especies. La posible aniquilación de un sistema solar es un precio demasiado alto. No creo que debamos construir la estación solar, por más que deseemos el conocimiento que nos brindaría. El mido al fracaso no es un motivo válido para no intentarlo. Creo que, si tenemos cuidado, la estación solar funcionará. Creo, Empire. Pouk, lo que dijiste me honra. Idea, comprendo tu posición. Sin embargo, a menos que tengamos la certeza absoluta de que no causaremos destrucción una vez la construyamos, no apoyaré el uso de la estación solar. Y es justo en este momento cuando empiezas a conectar cabos. Espera. Entonces la estación solar ha sido construida como fuente de energía para el proyecto Gemelo Ceniza. Y sabemos que este se ha activado hace poco, empezando así los bucles temporales. Y esta energía podría destruir todo el sistema solar. Entonces... Los Nomais sí que están haciendo explotar el sol como fuente de energía para su proyecto. Ahora todo tiene sentido, entonces simplemente debo desactivar la estación solar y salvar lumbre. El sol está explotando porque así le da energía al bucle. Si el sol no explota, el bucle no tiene energía para seguir. Para encontrar el ojo, los Nomais planeaban hacer explotar el sol para suplir de energía a una máquina del tiempo que te permite conservar tus recuerdos para así lanzar sondas infinitas y aleatorias para dar con el ojo. ¡Qué maldita locura! ¡Los Nomais son la bomba! Pero aún te quedan unas cuantas incógnitas. ¿Cómo consiguieron este viaje temporal? ¿Tanta energía necesita que los Nomais están haciendo explotar el resto de estrellas también? Y sobre todo, ¿por qué se ha activado la estación solar ahora? Si la estación solar está haciendo explotar el sol, algo o alguien debe haberla activado empezando así toda esta reacción en cadena. Tendrás que ir a ver qué está pasando y desactivarla. Quizá quede algún Nomai vivo por algún motivo. Quizás inventaron también la criogénesis o algo parecido. Ahora ya nada parece una locura. Al volver a la zona también lees que la puerta ya cubierta de más abajo contiene el camino al laboratorio ultraenergético, así que planeas explorarlo en el siguiente bucle. En la última zona a la que puedes acceder solo hay un texto. Bastante conveniente, la verdad. ¿Quién ha estado calculando las trayectorias del transbordador a la estación solar? No hay por qué preocuparse. La estación solar está en una órbita estelar muy baja, así que diseñamos una forma más segura de viajar hasta allí desde el gemelo ceniza. Se trata de Pai. Le dije que no viajaríamos por transbordador y que la estación solar ni siquiera tenía una zona de aterrizaje, pero me respondió que ya lo sabía. Es un ejercicio puramente teórico, Yarrow. ¿A quién no le gusta calcular una buena trayectoria de órbita estelar baja? Pai me entusiasma trabajar contigo. Pero también me alivia saber que será fácil regresar a gemelo ceniza regularmente. Claro, la estación solar está extremadamente cerca del sol. Ir allí con el transbordador sería un suicidio para los Nomai, pero sabiendo que inventaron temen la teletransportación, puedes deducir por dónde van los tiros. En algún sitio debe haber una plataforma hacia la estación solar, pero ya es tarde para buscarla en gemelo brasa. Todo está lleno de arena, lo que significa que el gemelo ceniza estará vacío. Momento perfecto para explorarlo. Sales por tu nuevo atajo, vuelves a tu nave y en 10 segundos ya estás aterrizando en tu nueva ubicación. El gemelo ceniza vacío de arena es un planeta muy pequeño, con dos grandes antenas y unas torres conectadas por un camino alrededor de todo el ecuador. Las antenas no contienen información, pero las torres... La primera torre de todas tiene la puerta rota. Ay, genial. Otra para la lista. Al avanzar por el camino ves la segunda. Es doble y en ella hay un pergamino y una pared. Dicho pergamino contiene lo siguiente. Amigos que nos visitan desde la ciudad suspendida. Estamos planificando el proyecto gemelo ceniza en el laboratorio ultraenergético ubicado en el ecuador del gemelo brasa. Me perdí en gemelo brasa. Me gratitud para Rami por haberme encontrado. Pero el laboratorio ultraenergético es la estructura que tiene unos enormes paneles solares. Me sorprende que no la hayas visto. Imagino que nuestro Konoi, tan inteligente en los demás aspectos, perdería hasta su propia cabeza si no fuera anatómicamente imposible. Ahora sabes que no son antenas sino paneles solares. Bueno, tiene más sentido. La tercera torre no tiene nada, pero la cuarta sí. Y ahora que lo piensas, todas tienen una plataforma de teletransportación oscura, la que envía. Quizás el gemelo ceniza es un nexo de teletransportación entre los planetas. Es decir, que tiene una plataforma para ir a cada uno, pero tampoco tienes evidencia de eso. El texto del cuarto dice lo siguiente. Aquí está nuestra primera entrega, Yarrow. Un núcleo de distorsión recién salido de la forja del agujero negro. Ruth está instalando este núcleo hermano en hondonada frágil en este momento. Desería poder esperarte aquí, pero la forja y mi trabajo actual allí me necesitan. Volveré pronto con los materiales. Mi gratitud, Clary. Con esto, el proyecto gemelo ceniza se pone oficialmente en marcha. Confieso que estoy sumamente curioso sobre lo que hallaron tú y Pouk en la estación del agujero blanco que dio inicio al proyecto. ¿Podría visitar el lugar alguna vez? Te aconsejo que lo hagas. La estación del agujero blanco es el modelo de las torres que se están construyendo para el proyecto gemelo ceniza. Así que una visita a la estación sería doblemente útil. Supongo, pero en concreto me gustaría visitar la estación del agujero blanco contigo, Clary. Estaré encantada de contarte sobre nuestros descubrimientos. Ay, Yarrow, deja de usar el muro de escritura para coquetear con mi hermana. En cuestiones románticas es más intensa que una estrella de neutrones. Mejor cítela en la estación del agujero blanco. Yarrow es un nomai bastante poco sutil por lo que se ve. Y Pouk, aún menos. Pero parece que vale la pena planear otro viaje andonado a Faragil. A ver la forja del agujero negro. Finalmente, la última torre no contiene ninguna información. Aunque casi que deberías agradecerlo. Porque tu sexto bucle termina aquí. El gemelo brasa te tiene tenso al principio de cada bucle. Como la arena sube, tienes que ser rápido a llegar, en este caso a la ciudad sin sol, para ir por el camino del laboratorio ultranergético antes de que la arena lo cubra. Aunque comparado con la otra vez, en esta vas más rápido porque tienes el atajo de al lado del cañón y llegas a tiempo. Bajas abajo de todo. Sigues el cable. Cruzas la cascada de arena. Y terminas por llegar a un transportador láser gigante el cual te lleva al tramo final. Por el camino hay otro transportador. Pero mirando lo mejor está cubierto de materia fantasmal. Subirse ahí sería morir instantáneamente. Así que lo rodeas y sigues con tu camino hasta llegar a una sala con un edificio destruido que llevaba al último transportador que está en el techo. Escalas como buenamente puedes y terminas llegando a él. Te absorbe y llegas finalmente al laboratorio ultra energético. Lo primero que te encuentras es un campo de pruebas con los agujeros negros y blancos. Al probarlos con pruebas, lo que ya sabías, la sonda entra por el agujero negro y sale por el blanco. Ahí no hay sorpresas. Y sigues con tu camino hasta el primer texto de laboratorio. Los registros indican que los Nomad llegaron al receptor de distorsión de hondonada frágil poco antes de partir desde la estación del agujero blanco. Ram y yo estamos diseñando un experimento para delucidar si esto se trata de un fenómeno real o de un error de máquina. En teoría lo que queremos intentar es reproducir una cantidad negativa de tiempo transcurrido entre el ingreso de algo en el agujero negro y su salida del agujero blanco en el destino. Primero, lo inicial. Nuestro experimento conectará un pequeño núcleo de agujero negro con un pequeño núcleo de agujero blanco para imitar la disposición de la estación del agujero blanco. Hipótesis. Un objeto puede salir del agujero blanco antes de ingresar en el agujero negro correspondiente. Esto es solo la explicación técnica de algo que ya has visto, así que sigues con el segundo pergamino. Actualización. Nuestro experimento logró reproducir la anomalía de los momentos de partida y de llegada, pero Pi aún cree que solo se trata de un error de máquina. Espero ser capaz de reforzar el efecto para que resulte evidente a simple vista. Para tal fin, hemos decidido tratar de agregar más energía. Imagino que el suministro energético de la ciudad sin sol debería ser suficiente. De consideración, Rami. Yarrow solicita que lo notifiquemos antes de redirigir la energía del experimento. No me gustaría dejarlo a oscuras. Toda la energía disponible ha sido redirigida desde la ciudad hasta nuestro experimento. Rami y yo estamos por iniciar una nueva prueba. Hipótesis confirmada. Hipótesis confirmada. Lo vi. Pai lo vio. Hipótesis confirmada. Esto es lo más extraordinario. Esto lo cambia todo. ¡Qué día más maravilloso para la intersección de la teoría abstracta y la aplicación práctica! ¿Cómo, cómo? ¿No era un error de cálculo? ¿Cómo es posible? Esto... Esto tengo que comprobarlo o no me lo creo. Mueves la bola de un lado al otro para redirigir la energía al experimento y vuelves a intentarlo. ¡Es verdad! Se ve claramente. Esto es increíble. No lo has descubierto tú y casi que estás más emocionado que ellos. Es que tienen razón. Esto lo cambia todo. Excitado por más información, subes al segundo piso a leer los dos últimos pergaminos. El Observatorio Sur pregunta si es posible crear un intervalo de 22 minutos. Es decir, lograr que algo llegue 22 minutos antes de que lo envíen realmente mediante distorsión. Descubrimos que el intervalo de tiempo negativo entre la partida y la llegada se puede aumentar agregando más energía al núcleo de distorsión. El problema es que la energía necesaria para extender los intervalos aumenta exponencialmente. Hipótesis. Crear un intervalo de 22 minutos es posible, pero somos incapaces de generar tal energía necesaria con nuestros métodos corrientes. ¿Dices que no podemos disponer de esa energía con nuestros métodos corrientes? Eres gaseosa, Pai. Digo, graciosa. Fueselo un chiste, Pai. Rami, tú eres la iriforme. Rami y yo creemos que sería necesario inventar un nuevo método de producción de energía. Una empresa fascinante, pero abrumadora. También necesitaríamos una tecnología de distorsión avanzada capaz de soportar dicha energía. Es probable que necesitemos también un espacio enorme donde pudiéramos montar estas nuevas tecnologías de distorsión y energía juntas. El único lugar lo suficientemente grande sería gemelo ceniza. Espera, espera. 22 minutos es justo lo que duran los bucles, ¿verdad? Eso significa que los Nomai no tienen una máquina del tiempo. Se están enviando a ellos mismos por un agujero negro altamente cargado gracias a la energía del sol para aparecer 22 minutos antes de enviarse. Así se ha generado el bucle. Vaya, acabas de descubrir la forma de cómo viajar al pasado. Todo, fascinante. Los Nomai son expertos en volver condiciones adversas en ventajas. Es increíble. Y eso corrobora tu punto. Si el sol no explota, quiere decir que la máquina no puede seguir generando bucles porque necesita su energía para enviarte al pasado. Entonces, todo se soluciona desactivando la estación solar. Y hecho. El proyecto gemelo ceniza será nuestro emprendimiento más grande, tanto de forma metafórica como física. Para construirlo necesitamos una forma de viajar rápido entre gemelo ceniza y cada lugar que contenga materiales cruciales para el proyecto. ¿Y si usáramos torres de distorsión como la que tenemos en la estación del agujero blanco para conectar cada ubicación crítica directamente con el gemelo ceniza? De consideración, cada una de las torres de gemelo ceniza apuntará a un planeta distinto. Podemos diseñar cada torre para que refleje de forma visual el destino de la distorsión. La torre de abismo del gigante, por ejemplo, podría parecerse a un ciclón. Y podríamos modelar la torre de lumbre para que se parezca a una montaña de los géiseres. Pouk, Ruth y yo comenzaremos a trabajar de inmediato en la forja del agujero negro. Eso nos mantendrá ocupados. Mi gratitud a quienes notaron la imprecisión en mi vocabulario. Sí, el sol no es un planeta. Creo que lo hemos aclarado lo suficiente. Ya no hace falta que me lo recuerden. Entonces, el gemelo ceniza sí que es un nexo entre todos los planetas. Bueno, menos el sol. Pero la muralla muestra claramente una torre con la forma del sol. Y si no lleva el sol, ¿a dónde llevará? Ah, a la estación solar, maldita sea. Ya sabes cómo apagar el bucle. Tienes que ir ahora mismo. Bueno, pensándolo mejor. El bucle te ha permitido explorar el universo sin preocuparte por morir. Quizás es mejor apagarlo más tarde, cuando hayas terminado. Solo Gabbro sabe del bucle, pero no crees que le vaya a importar. Pues dale, sigamos con la ciudad sin sol. Sales por la puerta y vuelves por tu atajo, pero... Las luces no funcionan. Es verdad, para comprobar el experimento le has quitado la luz a toda la ciudad. Te da un poco de pereza volver. Mejor ir al siguiente bucle. Y así podrás explorar con más tiempo. Por eso, como Gabbro te enseñó, cierras los ojos y respiras profundamente. Otro bucle más al gemelo brasa. Aunque esta vez no tienes tanta prisa. Tienes un largo bucle por delante. Llegas al ácido sin sol, enciendes las luces y sigues con tu exploración. En las partes más bajas encuentras el siguiente texto con una tipología un tanto extraña. Nos encontraremos en la cueva del pez fósil para jugar. Si eres demasiado grande como para trepar por el agujero del mirador del rape, tendrás que tomar un camino largo, pero no queda lejos. Dirígete a la cueva de los peldaños. Después sube y entra en la cueva del pez fósil. Traté de llegar hasta el pez fósil a través de la cueva de los peldaños, pero no pude encontrar la entrada. ¿Dónde queda? No olvides tarde de comer al pez fósil primero. Vas al mirador del rape y le arrojas una luz en la boca. Eso te indicará el camino. Tajet ya no acabe por el agujero del mirador del rape porque creció mucho. Y es más alto que la Evi. ¿Qué más da? Y Lleg sigue siendo el más alto. Después de leer esto lo tienes más que claro. Esta tipología es claramente la letra de un niño. Comparándola con la del adulto es más desorganizada, más caótica. Al menos se explican bien. Ahora sabes cómo llegar a donde el rape. De hecho, ¿por qué no pasa ahora mismo? Justo como te han enseñado, llegas al mirador, le lanzas una luz en la boca al rape, la sonda, y te diriges a la cueva de los peldaños. Está muy oscuro ahí, pero gracias a eso logras ver una luz desde arriba. Al acercarte ves que es tu propia sonda, la que has lanzado hace unos segundos. Gracias a la costumbre en Omai de registrarlo todo, estás pudiendo llegar a sitios que normalmente no podrías visitar. Sales por su boca y consigues leer el texto del suelo también escrito por un niño. ¿El que lo era la última vez que terminamos desde el rape ahora? Cambio de reglas. El rape ahora debe tener los ojos vendados y no se permite espiar. ¿Por qué lo cambiamos? Es muy difícil si no ves nada. La tía Pai dice que los rapes son ciegos, así que hay que usar una venda. La regla se mantiene. Actualización de las reglas. Los niños más pequeños pueden no usar una venda cuando son el rape. Los demás tendremos que usarla por rigor científico y para que el juego sea más parejo. Los demás, los pececitos, nos ponemos en fila contra una pared. Cuando el rape dé la orden, los pececitos intentan escabullirse hasta el otro lado. Si el rape te atrapa, te come. El último pececito atrapado se convierte en el nuevo rape. El rape anterior te da la venda al nuevo rape y se convierte él en pececito. ¿Los rapes son ciegos? Con esa información quizá puedes pasar por Espino Oscuro sin ser brutalmente devorado. Se te acumulan unas cuantas cuestiones ahí. Ya sería hora de ir. Allí supuestamente hay la tercera cápsula de escape, Feldespatu y la nave Nomai principal. Mejor comprobarlo en el próximo bucle, aunque de momento sigues explorando la ciudad principal. Antes de volver te percatas de un transportador en el techo, así que, aunque te cuesta un poco pues está bastante alto, consigues llegar a este el cual te deja delante de un último texto. Estudio del rape. Visualmente, el ejemplar parece ser de la misma especie que Espino Oscuro. No creemos que sea autóctono de este planeta. El tracto digestivo del rape arroja indicios de muerte por inanición. Actualización. Melorae, mientras dibujaba bocetos del rape, volví a ver a los niños que jugaban aquí antes. Agregaron una regla a su juego que incorpora datos de nuestra investigación. ¡Es maravilloso! ¡Estoy fascinada! Nunca es demasiado temprano para reconocer el valor de la biología. La larga protuberancia que tiene en la cabeza es bioluminiscente. ¿Quizá la usaba para atraer presas? ¿Un señuelo? Coleus, Melorae, sois los mejores. Ojalá pudiera conoceros en persona. Aunque vosotros nunca lo sepáis, seguís contribuyendo a la ciencia hasta miles de años después de vuestra muerte. Los verdaderos científicos de aquí sois vosotros, no yo. Después de explorar toda la cueva, solo queda un sitio sin ver en la ciudad sin sol. El distrito del ojo, donde te encuentras con el siguiente texto, también escrito por una niña en este caso. No sé por qué todos dicen que el ojo del universo es importante. Dicen que nos trajo este sistema solar, pero ¿es eso algo bueno? Papá me contó que muchos Nomai murieron cuando nuestro clan llegó aquí. ¿Y si el ojo quería que eso sucediera? ¿Y si el ojo no es algo bueno? Solanum tiene su punto. No sé por qué le rezan si solo les ha traído desgracias. Aunque justo para responder a eso, esquivando materia fantasmal te encuentras un último transportador que te lleva a la siguiente localización. Te doy la bienvenida a este sitio. Este santuario es un espacio donde reflexionamos sobre lo que nos ha traído a este sistema solar. La señal del ojo. En nuestros viajes, observamos la señal del ojo y la seguimos hasta aquí para encontrar su fuente. Esto es lo que sabemos. La fuente de la señal a la que hemos decidido llamar el ojo del universo es más antigua que el mismísimo universo. El resto aún no lo hemos descubierto. Entra y abre tu mente a sus posibilidades. Es una sala pequeña, pero parece contener muchísimo conocimiento. Si el ojo nos llamó, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué es tan difícil de localizar? ¿Le sucedió algo? ¿Dejó de emitirse la señal? ¿Acaso el ojo ya no desea que lo encontremos? Quizás esta no sea una decisión del ojo. Que das el ojo y haya establecido toda la comunicación posible con nosotros. En la derecha hay una pared exactamente igual en la que pone. ¿Es el ojo natural o artificial? Tal vez alguien lo construyó. El ojo es más antiguo que el mismísimo universo. ¿Cómo podría algo así existir antes que su creador? Podría ser una ocurrencia natural. Aunque esto no explica cómo puede ser el ojo tan antiguo. ¿Y el otro lado? ¿El ojo envió la señal para comunicarse con nosotros deliberadamente o la oímos por casualidad? Quizás estemos viendo un significado donde no lo hay. Supongamos que la señal se produjo por accidente. ¿Acaso eso significa que el ojo tiene menos importancia? Quizás el ojo quería que lo encontraran. ¿Podría ser inteligente? Tal vez nos eligió. ¿Desea el ojo algo de nosotros? ¿Podría necesitarnos para algo? Tal vez no hace falta que seamos nosotros. Son muchas preguntas y muy bien hechas. Qué misterioso es el ojo en realidad. Si fuera una entidad consciente, sus acciones no parecerían tener sentido. Bueno, eso es todo por el gemelo brasa. Es hora de afrontar tus miedos de nuevo. Tendrás que vêrtelas con los rapes. Bueno, ellos a ti no pueden, pero el punto se mantiene. Vuelves a tu nave y sales directo hacia Espino Oscuro. Algo que no se te había ocurrido antes era buscar a Feldespato con el señaloscopio. Así que al llegar lo sacas. Te acomodas en el asiento y te concentras porque esto se va a descontrolar. El señaloscopio detecta la armónica de Feldespato en una luz. Al acercarte con cuidado logras entrar dentro de la semilla que contiene muchas luces. Como estos sean peces, no crees que vayas a conseguirlo. Avanzas y compruebas que por fortuna no lo son, sino que son todas semillas que llevan a diferentes sitios. Aunque de nuevo solo debes seguir la señal. En este caso, las señales de Feldespato. Pues en este sitio no sabes cómo, pero puede duplicar señales. Y hasta no lo sabes, pero quizá también objetos físicos. ¿Habrá más de un Feldespato? Aún así, la nueva semilla solo tiene una luz. Que al acercarte ves que es un rape, pero... Está muerto. ¡Es el rape que viste en la semilla de Lumbre! Frenas delante, sales de la nave, te acercas y acabas encontrándote después de tanto tiempo con el héroe de Lumbre, Feldespato. ¿De dónde saliste? Nadie ha venido aquí en... Bueno, nunca. Eres el único otro habitante de Lumbre en llegar a Espino Oscuro. Además de mí, claro. Bien hecho. ¡Ey! ¿Y eres tú? Te hicieron astronauta y veo que te las arreglaste para no explotar en pedazos. Buen trabajo. ¡Feldespato! ¡Vives! Nunca fuiste un retoño muy inteligente, debo decir. Sí, sí. No he muerto. He estado acampando aquí desde que mi astronave... Bueno, ya sabes. Se estrelló. Violentamente. ¿Te estrellaste? Pero no ha habido mejor piloto que tú en la historia de Lumbre. Hace tiempo que vivo en una sociedad civilizada, así que voy a asumir que lo que dijiste no fue sarcástico. Mi historia es la siguiente. Terminaba de explorar el núcleo de abismo del gigante y quise repetir la hazaña en Espino Oscuro, dado que nadie antes lo había hecho. Para tu información, recorrer Espino Oscuro fue más fácil de lo que creía. Una vez logras esquivar una enorme hidra interdimensional con espinas asesinas, logras esquivarlas todas. Pero, poco después, me encontré con un rap enorme. ¿Has visto alguno? Son peces gigantes y desagradables, y este era el más grande que jamás había visto. Intenté algunas maniobras para quedármelo de encima, nada demasiado elaborado. Iba a toda velocidad cuando el pez me engancha y me arroja contra una hiedra y... Bueno, como dije, me estrellé. ¡Pum! Mi astronave comenzó a hacer ruidos extraños tras el impacto, como si se estuviera desarmando desde dentro. Y bueno, pensé que no podía ser nada bueno. Por suerte, logré salir antes de que los sistemas eléctricos comenzaran a alargar chispas. Mis opciones eran alejarme rápido o morir de un modo desagradable, así que tuve que poner distancia entre mi cuerpo y mi pobre astronave frita. Al principio, acampé cerca del lugar de la colisión. Después me encontré este esqueleto. Un gran hallazgo. No podían usarlo. Así que trasladé mi campamento aquí y planté mis semillas de árboles de emergencia. Y he estado aquí desde entonces. Con razón cuentan tantas historias de ti, en lumbre. En fin, así fue como sucedió todo. Retoño. La historia terminó, pero puedes quedarte un rato a disfrutar del fuego. O no. El fuego no se irá a ningún lado. ¿Querías algo más? ¿Dónde debería explorar por aquí? Esa es la actitud. Cualquier lugar es bueno, pero deberías saber que aquí el espacio es muy extraño. Muy, muy extraño. ¿Intentaste lanzar tu sonda por una de estas semillas extrañas? ¿Ves la pequeña apertura? Es lo suficientemente grande como para lanzar una sonda a través de ella. El rastreador te dirá que la sonda está en dos lugares a la vez, pero no creo que sea del todo incorrecto, porque el espacio no funciona bien aquí. La semilla parece pequeña, ¿ves? Pero es más grande por dentro. Mucho más grande. Tuve bastante tiempo para pensar en esto, y mi teoría es que el espacio en Espino Oscuro se expande a medida que atraviesa cada esfera. Por eso es más grande dentro de las semillas. O al menos esa es mi teoría. Tenlo en cuenta cuando explores Espino Oscuro, y tal vez no te pierdas siempre. Buena suerte. Viniste a escuchar las historias de mis aventuras heroicas, ¿verdad? ¿Llegaste al núcleo de abismo del gigante? ¿Cómo lo hiciste? Pero ya que preguntas, asumiré que no has estado allí, ¿verdad? Si te digo cómo lo hice, sería hacer trampa. Hmm. Tema completamente aparte. La hiedra contra la que se estrelló mi astronave era grande y hueca. Si fuera tú, iría caminando a ver hasta dónde llega. Deberías ir hacia el extremo de la cola del esqueleto del rape y buscar una luz que titila entre la niebla. Esa es mi vieja astronave. Allí empieza el camino. ¿Qué le sucedió a este rape? Ah, el esqueleto. Ya estaba así cuando llegué. Me atrevo a decir que el rape debe haber estado mordiscando la hiedra y se tragó una semilla. Luego la semilla creció y creció en el estómago del pobre pez hasta que... esto sucedió. Asqueroso, ¿eh? Este esqueleto fue un gran hallazgo. Aleja a los peces. Como son territoriales, evitan cruzarse entre ellos. Por eso acampé aquí. ¿Debería decirle al control umbreano que te venga a buscar? Eh, sí, claro. Cuando tengas tiempo. A decir verdad, me gusta estar aquí. Es tranquilo y relativamente pacífico. Eres demasiado joven como para entenderlo, pero el título de Mejor de la Historia te pone mucha presión. Vengo disfrutando de este descanso. ¡Qué aleatorio! ¿Por qué te manda Feldespato allí? Solo le has preguntado cómo llegara. Pero bueno, harás lo que dice. Te diriges a la cola haciendo exactamente lo que te ha dicho y al ver la luz flotas hacia ella. Efectivamente, es la nave de Feldespato. Está delante de la hiedra de la que hablaba por la cual te metes. Después de caminar un rato te lleva hasta una zona helada con... ¿Una medusa gigante? Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Seguidamente, ves una grabadora a su lado. Viaje 4. Registro número... Seguro que no es el primero. Colisiones 3. Colisiones aburridas 0. Un récord personal. ¡Guau, guau! Nunca pensé que vería uno de estos bichejos fuera del abismo del gigante. Fueron muy útiles allí. Quizás una medusa pueda resultar útil aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Qué sabor horrible tiene esta cosa! El exterior es gomoso y duro. Tal vez sea porque aísla el interior de la medusa para que no le dé la corriente eléctrica. Bueno, voy a probar la cavidad interior de esta medusa, a ver si por casualidad sabe mejor. Hmm, para que no le dé la corriente eléctrica, ¿eh? Ja, interesante. Quizás no fue aleatorio que Feldespato te mandara aquí. Te metes dentro y encuentras una nota clavada con un pico. Nota de Feldespato. No comas esto, aun si estás muriendo. Sería muy triste que esta cosa fuese la última comida de tu vida. Supongo que estas medusas solo sirven como aislantes de electricidad. Repito, no lo comas. Con cariño, Feldespato. Entonces las medusas sí que sirven como aislantes de electricidad, ¿eh? Creo que ya sé cómo llegar al núcleo de abismo del gigante. Aunque signifique tener que acercarme a esas malditas medusas. Aunque antes quizás sea mejor terminar de explorar Espino Oscuro. No puedes volver, así que haces lo de siempre. Cierras los ojos y respiras hondo. Esto de meditar es muy práctico, ¿eh? Aunque antes de dirigirte a Espino Oscuro, tienes asuntos pendientes en Lumbre. ¡Encontré a Feldespato! ¿Encontraste a Feldespato? ¿Y está en Espino Oscuro? ¡Por las estrellas! ¡Qué noticia maravillosa! ¡Gracias! ¡Gracias por encontrar a Feldespato! Que no se haya subido a tu astronave de inmediato para regresar a Lumbre es una conducta típica de Feldespato. Nunca tuvimos la certeza de qué pensaba Feldespato, ni siquiera antes. Aún así, tenemos que organizar el rescate ahora mismo. No puede quedarse en ese lugar. Llamaré a Gosán por la radio para que prepare una astronave. Debería ser Gosán quien se encargue de traer a Feldespato a casa. De nuevo, muchas gracias. No te imaginas la alegría que me da saber que está bien y con vida. Ahora que lo piensas, quizás acabas de condenar a Gosán a una muerte segura. Aunque, bueno, al siguiente bucle ya estará bien. Así que, directo a Espino Oscuro. Una vez allí, puedes usar exactamente la misma táctica que usaste con Feldespato. Como has visto, cada cápsula tiene una baliza de auxilio que se puede escuchar. Así que, sacas del señaloscopio y cambias de canal hasta el de las balizas de auxilio. Efectivamente, hay una semilla que lleva hasta esta. Al entrar, logras discernir dos luces. O semillas, o peces. Igualmente, tendrás que ir con cuidado. Además de la luz roja que siempre está ahí. Sigues usando el señaloscopio hasta que finalmente ves la cápsula. Se quedó enganchada con una espina y no pudo avanzar. Qué mala suerte, la verdad. Sales de la nave para entrar en la cápsula y en ella te encuentras una grabadora Anomai. Nuestra cápsula de escape se estrelló cuando intentábamos huir de este lugar. Perdimos toda capacidad de movimiento y de comunicación a causa del accidente. Aguantamos todo lo que pudimos aquí. Pero el suministro de aire respirable de la cápsula está por agotarse. Y los rapes nos atacan cada vez con mayor frecuencia. Si queremos sobrevivir, nuestra mejor opción es regresar a la nave y reparar los daños. O, más probablemente, esperar allí a que nos rescaten. Seca, ¿este mensaje está terminando? La beliza de la nave se está debilitando. En cuestión de horas se apagará por completo. Debemos irnos de aquí ahora mismo. Avanzando, llegas a la caja negra de la cápsula. Iniciar el registro de vuelo. Cápsula de escape 3. La nave ha sufrido un daño terminal. Secuencia de emergencia activada. Esperando partida de la nave. Lanzón de cápsula de escape 3. Alerta. Colisiones múltiples han alterado la trayectoria de la cápsula. Daño significativo detectado en la cápsula. Advertencia. Error de navegación. Error de sistema de oxígeno. Error de propulsión. Analizando ambiente exterior. Análisis completado. Gravedad no detectada. Aire respirable no detectado. Formas de vida múltiples detectadas. Potencialmente hostiles. Veredicto no salir de la cápsula. Aún te sorprenden estos registros. Una máquina era capaz de valorar la habitabilidad de un sitio al instante después de aterrizar. Los Noman eran muy avanzados. Y sin embargo, míralos. Te giras y ves la última grabación delante de la puerta de emergencia. Tenemos un nuevo problema. Nuestro equipo detecta dos balizas distintas provenientes de la nave. Pero no es posible que la nave esté en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Estoy de acuerdo, pero las balizas son idénticas. Quizás si tuviera más tiempo, ya casi no nos queda tiempo. Dean, la baliza de la nave se está desvaneciendo rápidamente. Pronto desaparecerá y estaremos perdidos. Seguiremos la baliza cuya fuente esté más cerca de nosotros. Pero supongamos que es la baliza falsa. Es probable que no tengamos suficiente aire para llegar a la baliza más lejana, Dean. Esta es la única decisión posible. Iremos dejando un rastro de luces mientras avanzamos. Aún existe la posibilidad de que alguien oiga la señal de auxilio de nuestra cápsula de escape. Espino oscuro haciendo de las suyas, eh. Realmente estaban en una situación muy complicada y aún así no se rindieron. Sigues dicho camino de luces una a una, teniendo cuidado de no alertar a los peces. Y finalmente llegas al sitio. Qué triste. Habías visto cadáveres Nomai, pero ninguno de ellos sabía que iba a morir próximamente. Qué momentos finales. Y lo peor de todo, sus compañeros nunca pudieron encontrarlos. Eres el primero en hacerlo. Aún así, entre abrazos Nomai, hubo alguien que aún sabiendo que esta era su última grabación, aún sabiendo que estos eran sus últimos momentos de vida, dijo una grabación para que sus compañeros pudieran saber qué había pasado. A quien llega aquí en busca de nosotros. Seguimos una de las balizas de la nave hasta este sitio, pero ya no podemos seguir avanzando. Ya casi no se la puede oír, pero la baliza de la nave sigue metiendo una señal tenue desde dentro de la semilla espinosa. Sin embargo, la henditura es demasiado pequeña para que Nomai pueda pasar por ella. Así que es imposible que nuestra cápsula de escape haya entrado volando. No entiendo cómo es posible, pero este espantoso lugar parece capaz de manipular el espacio propiamente dicho. Quizás esta haya sido nuestra perdición. Estar tan cerca de la nave y aún así tan lejos a la vez es... difícil. Peor aún, la baliza de la nave está muriendo y pronto ya no podremos oírla. Ahora no hay nada que podamos hacer. Excepto quizá buscar una manera de entrar o al menos intentar comprender por qué sucedió esto. Mi mayor esperanza es que las otras cápsulas de escape hayan llegado a un lugar relativamente seguro. Buen intento Seca. Me aseguraré de que tus últimos esfuerzos no hayan sido en vana. Este sitio realmente fue su perdición. Además, Seca tiene razón. Lanzando una sonda a través de la semilla puedes localizar la nave. Es más grande de lo que te esperabas. Hay una señal duplicada viniendo de la semilla roja. Siguiendo la llegarás a la nave, aunque antes de entrar... Te habías olvidado ya. Aunque a diferencia de los Nomai, a ti no te pasa nada si mueres. Ahora tienes diversas opciones a las que ir. El intruso tendrá nueva información, es una buena opción. También has aprendido a cómo entrar en el núcleo de abismo del gigante, podrías ir también. Otra opción es intentar llegar a la nave o finalmente terminar de explorar a un donada frágil. Podrías ir también a la luna cuántica, pero prefieres entrar en la torre de un donada frágil donde solo anunfo antes para estar mejor preparado. Entre todas las opciones, la que más te convence es terminar de una vez por todas con abismo del gigante, a su núcleo. Te subes a la nave, llegas a él, buscas el tornado que gira en contradirección para atravesar la primera capa, te metes dentro y ya estás a mitad de camino. Para la segunda no estás muy seguro, pero si las medusas son aislantes de la electricidad, si te metes dentro de una debería protegerte del campo. Solo hay una forma de comprobarlo. Al ver una medusa te acercas cuidadosamente, no tienes muy buena experiencia con animales marinos en este sistema solar, pero parece bastante inofensiva. Sales de la nave y poco a poco te metes dentro de ella intentando no tocar sus tentáculos. Al llegar a su pico de altitud, la medusa comienza su descenso y en unos segundos puedes notar cómo está atravesando el campo. Sales con cuidado y te das cuenta de que finalmente lo conseguiste. Fue el sitio más difícil de acceder, pero finalmente puedes tachar el núcleo de abismo del gigante de la lista de lugares a los que no puedes entrar. Además de esto, el sitio da mucho miedo. Es todo oscuro con chispazos a tu alrededor, muy acogedor, no es que sea, pero bueno, todo sea por la ciencia. En la lejanía ves el módulo. Estabas en lo correcto al predecir que estaba en el centro. Entras en él y por suerte está intacto. Ay, gracias. En un lado hay una pared donde puedes ver dos piedras tiradas en el suelo. La primera, la del gemelo ceniza, contiene lo siguiente. Traigo noticias emocionantes, Privet. El proyecto gemelo ceniza está casi preparado para recibir los datos de la sonda del cañón de sondas orbital. Rami está realizando algunos retoques, pero terminará pronto. ¿El cañón de sondas orbital y tú están bien? Sí. El módulo de rastro de sondas está listo para registrar todas las trayectorias de vuelos de lanzamientos y te transmitirá toda la información relevante. Por otra partícula, me preocupa la integridad moral de la tripulación y la integridad estructural del cañón. Una vez que la sonda determine la ubicación del ojo del universo, les enviará una alerta directamente a ti y a Rami. Su plan realmente no tenía fisura. Aún no sabes qué falló exactamente. Parece que lo tenían todo preparado y de repente no hay más señal de ellos. Es como si hubiesen muerto todos de repente. Al poner la segunda piedra te das cuenta de que ya la has visto. Es la que te hizo darte cuenta de su plan. Parece que solo queda el techo, pero ahora viene lo bueno. Hay el mismo sistema de la bola que se mueve que en el resto de módulos, así que procedes a moverla en el primer hueco. El líquido dorado muestra el disparo de una sonda, pero el texto... Recibiendo datos de la sonda 9.318.075 Visualizando la trayectoria actual de la sonda 9.318.075 Espera, 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 espera. ¿Llevamos 9 millones de sondas? ¿Eso significan 9 millones de bucles? Y nosotros sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué cambió en uno de ellos para que pudieras ver la estatua por primera vez? Puff, qué pensamiento. Si no hubieran las estatuas estaríamos eternamente atrapados en un bucle. La primera... La primera en la frente. El segundo hueco muestra las repetidas sondas que se han lanzado y sus direcciones. Y el texto... Recuperando datos de lanzamientos anteriores de gemelo ceniza. Total de sondas lanzadas, 9.318.075 La sonda número 9.318.054 Encontró una anomalía en el espacio profundo que coincide con todos los criterios conocidos del ojo del universo. No puede ser. ¿Lo encontraron? ¡Esto es increíble! Los Nomai no lo saben pero terminaron encontrando el ojo. Y ahora que te fijas, ves como una sonda sí llegó al ojo. Este módulo es importantísimo. Tiene información extremadamente valiosa. La ubicación del ojo. La tercera bola te muestra un código extraño. ¿Qué será? Obteniendo las coordenadas almacenadas de gemelo ceniza. Mostrando las coordenadas del ojo del universo. ¡Son las coordenadas del ojo del universo! ¡La leche! Esto es crucial. Los Nomai dedicaron todo su tiempo aquí para llegar al momento que tú estás viviendo ahora mismo. Más te vale recordar estas coordenadas. Puf, ese sí que ha sido un viaje bien aprovechado, ¿eh? Antes de salir preferís meditar y empezar un nuevo bucle. La habilidad de Gabbro es muy útil. Aunque antes te percates de una estatua con los ojos abiertos conectada al módulo. Esta es la que se encarga de enviar la información al gemelo ceniza. Entonces las tres máscaras encendidas de las visiones del proyecto no eran Nomai, sino tú, Gabbro y este módulo entero. Aunque ya sabes que hay Nomai en la estación solar que han activado el bucle cada vez haciendo explotar el sol. Pero claro, no saben qué está pasando porque no están conectados a ninguna máscara. Aunque no sepan quién eres, tienes unas ganas de verlos espectaculares. ¡Son Nomai vivos! Ahora sí, como siempre, cierras los ojos y respiración profunda. Nuevo bucle. ¿Qué nos queda? Quizás donde nada frágil sea una buena opción. Cuando termines quedará el intruso, después la luna cuántica, la nave y finalmente la estación solar para apagar el bucle. Después de eso solo quedará ser el héroe del hombre. Una vez llegas a un donada, recuerdas que desde la cápsula de escape había un camino de cristales grevetotorios que estaba cortado la primera vez, pero ahora que estén parado en el bucle debería estar entero. Así que, ni corto ni perezoso, usas ese camino para llegar. Entras por el hueco de la cápsula de escape y llegas finalmente al recorrido. Con un poco de miedo pero admirando las vistas, sigues con cuidado hasta el final. La distorsión del espacio del agujero es hermosa, ¿cierto? Al llegar al polo hay un camino descendente hacia unas ruinas Nomai. No sabes muy bien dónde estás, pero te encuentras solo dos textos en toda la zona y ambos puedes deducir que se encuentran en una escuela. El primero presenta la típica escritura infantil. ¿Será algún tipo de trabajo o redacción? Explicación de los festivales. Todos los clanes Nomai del universo se reúnen en un lugar para compartir lo que aprendieron sobre arte y ciencia. A este evento se le llama el festival. En ciertos festivales, el descubrimiento de un clan implica un gran beneficio para todos los Nomai, como el núcleo de distorsión de Anona que nos permitió viajar a grandes distancias para seguir explorando. Cada clan cuenta con un representante que es el encargado de mostrar su mejor trabajo en el festival. Nuestra enviada era Zatch. Un solo festival podía durar mucho, mucho tiempo. No podemos ir, estamos atascados aquí. Pero Felix dice que antes sí que íbamos. No te olvides de que los festivales tienen lugar una vez cada 10 años. Pues sí que era una redacción, pero muestra algo muy importante. Estos Nomai no son los únicos en el universo, sino que son clanes que se reúnen de vez en cuando. Ahora tiene sentido porque se ha activado el bucle, debe haber venido alguien de fuera. Cuando llegues les dirás, si es que os entendéis, porque aunque te escriban no tienen ni idea de entenderte, que ya pueden desactivarlo, que ya sabemos dónde está el ojo. Seguro que se pondrán muy contentos. ¡Qué ganas de conocer a un Nomai vivo! El segundo pergamino, también escrito por un niño, está escrito por nuestra amiga. Solano. La formación del universo. Nadie sabe cómo se creó este universo, pero sí sabemos que todo solía estar muy caliente y muy denso, agrupado de manera compacta. A medida que el universo inicial comenzó a expandirse, también se fue enfriando. Una vez que se enfrió lo suficiente, las partículas pudieron agruparse para formar objetos, como las galaxias, las estrellas y los planetas. Desde entonces, el espacio ha seguido expandiéndose cada vez más y más rápido, lo cual es difícil de imaginar durante mucho tiempo sin que te empiece a doler el cerebro. El universo continuará enfriándose y expandiéndose hasta que un día morirán tanto las estrellas como la vida que éstas posibilitan. Es un pensamiento aterrador, aunque Konohi me diga que no sucederá mientras vivamos. Sin embargo, le sucederá a alguien en algún momento. Efectivamente, Solanum. El sol me ha matado unas cuantas veces ya y no es agradable. Finalmente, un poco más alejado, descubres un último pergamino, también de un niño. Motivos por los que deberíamos construir una nueva nave. Cada clanomai explora el universo en su propia nave. La nave es el corazón de todo clan. No es habitual que los nomai permanezcan en un mismo lugar durante mucho tiempo. Los nomais son peregrinos y no tienen un hogar permanente. Si construyéramos una nueva nave, podríamos regresar a nuestra vida de aventuras. Imaginen todos los lugares que podríamos visitar. Nuestro clan no estaría atascado en este sistema solar. Incluso podríamos reunirnos con otros nomai y aprender de ellos, como dijo Coleus que solíamos hacer. Probablemente nos sería difícil conseguir las piezas si dejáramos de construir otras cosas nuevas y desarmáramos otras estructuras, como las torres del gemelo ceniza. Quizá tengamos que construir una nave más pequeña por ahora, aunque éstas suelen ser grandes, pero podríamos ampliarla una vez llegáramos a planetas con más recursos. También nos vendría bien dejar de construir tantos artefactos para buscar el ojo del universo. Hablé con Yarrow y me contó que utilizamos muchos recursos para el proyecto gemelo ceniza. Incluso podríamos tener un núcleo de distorsión para saltar entre grandes distancias, como tienen las naves. Poke dice que planea construir un núcleo de distorsión muy avanzado para otro proyecto. Estoy seguro de que ella podría conectarlo a la nave para viajar, porque Poke es inteligente. Ya sabías que los nomais son nómadas, pero ahora entiendes que perder la nave principal es perder literalmente tu casa, la unión de los nomais. Pobrecitos. Se menciona también que hay otro núcleo construyéndose. ¿Será para el proyecto gemelo ceniza? No sabes bien cómo funciona, pero seguramente será eso. Saliéndote de la zona descubres que éste era el distrito escolar. Tiene sentido. Al subir hacia el distrito agonieve por la puerta gravitatoria, te das cuenta de que ésta no era la entrada común, sino ésta, a través del puente. Para la próxima ya lo sabes. Entonces es turno del tercer distrito. Al explorarlo encuentras primero un controlador de una especie de sala sobre raíles que está cercana al agujero negro. Perdón, es un poco rara, pero bueno. Al leer el cartel ves que se trata de la forja del agujero negro. Debe estar cerca del agujero para aprovecharlo de alguna manera, pero para entrar seguro que se hace desde arriba, por eso se puede mover. Al activarla ves que sube hasta el techo. Justo a su lado ves una plataforma blanca de teletransportación. Entonces allí se llega solo mediante el gemelo ceniza, ¿verdad? Aunque seguramente también haya un camino desde aquí. Mientras, mejor explorar el resto de la zona. Al llegar ves tres paredes, dos de las cuales están vacías. Deberás encontrar los pergaminos que faltan. Y tampoco tardas mucho en hacerlo porque estaban bastante cerca. Aún así, el del medio parece ser el más importante. Para el proyecto gemelo ceniza se necesita un núcleo de distorsión potente y muy avanzado. ¿Cómo podríamos obtenerlo? Como funciona significa que de alguna manera terminaran consiguiéndolo. La primera pared contiene lo siguiente. Podríamos fabricar un nuevo núcleo de distorsión avanzado que se base en el núcleo de distorsión de la nave. Abandonar el núcleo de distorsión de la nave y su carcasa significaría perder un conocimiento valiosísimo. Es cierto. Sin embargo, se trata de un conocimiento que probablemente no podamos recuperar. Pienso que lo mejor sería volver a aprenderlo. Me gustaría mucho fabricar un núcleo tan potente. Pero lo que es más relevante es que creo que el equipo de la forja del agujero negro y yo podríamos recrear el diseño básico. Este es el camino más seguro para nuestro clan. ¿Es el camino más seguro del mejor? Vale la pena arriesgarse por nuestro objetivo. ¿Estás seguro? Llevamos mucho tiempo en busca de algo que varios de nosotros, y yo me incluyo, ya consideramos casi imposible de encontrar. Si la búsqueda del ojo es en vano, deberíamos elegir la opción que suponga un menor potencial de daño. En mi opinión, el mayor desafío al que nos enfrentamos es que no contamos con el diseño del núcleo tan potente ni con los constructores originales del núcleo de la nave. No. Pero Puck fue aprendizia de Anona, el creador del diseño, y nuestra forja del agujero negro es experta en la creación de núcleos más simples. Creo que pudo ser de utilidad en este asunto. El núcleo de distorsión de la nave fue creado antes de mi llegada, pero Anona me explicó varios de sus diseños. Dado el contenido de este pergamino, supones que la segunda pared tendrá una segunda propuesta. Podríamos recuperar el núcleo de distorsión de la nave. Para ello sería necesario regresar a Espino Oscuro. Plum, mi padre me dijo que muchos buenos Nomai perecieron allí. Hace tiempo, mi mentor, Coleus, y su antigua mentora descubrieron y estudiaron un fósil de rape en Gemelo Brasa. Si aprovechamos su conocimiento, podríamos evitar por completo los rapes. Ah, me acuerdo de aquel fósil de rape. Cuando éramos niños, jugábamos en la cueva del pez fósil. Lo que Melora y yo descubrimos de ese fósil nos ayudaría, en teoría, a eludir los rapes. Pero nunca probamos nuestra hipótesis en un espécimen vivo. El núcleo de distorsión de la nave está variado en el mejor de los casos. Recuerdan que aquellos que estaban presentes cuando la nave se estrelló dijeron que sufría un daño terminal. Este riesgo no garantiza una recompensa. Incluso si ya no funciona, el antiguo núcleo podría ser valioso como plano, siempre y cuando lo podamos transportar hasta aquí. Quizá aún podamos repararlo. Mi abuela me contó que hubo poco tiempo para evaluar la naturaleza y el alcance del daño. Es un buen debate, pero estás con idea. Los rapes no pondrían nada fácil recuperar el núcleo, que no sabes ni si funciona. Es demasiado peligroso. Y si esto termina en nada, los no may perecerían sin objetivo alguno. Y no se tiene que olvidar que eso significa que el núcleo del gemelo ceniza es del mismo modelo que el de la nave. No sabes para qué quieres esa información, pero es mejor recordarlo. Quizás te sea útil. Subiendo un poco, pensando en eso, ves un último texto un poco escondido. Me siento extraño al intentar recrear el núcleo de distorsión de Nona sin él. Por momentos, aún me resulta extraño ya no ser su muy joven aprendiza. Y a estar a cargo de la forja del agujero negro en lugar de él. Tener la oportunidad de probar es emocionante, pero no quiero decepcionar a todos. Creo que puedo hacer esto, probablemente. Pero, ¿y si el entusiasmo me ha nublado el juicio de mis capacidades? De todos modos, solo puedo dar lo mejor de mí. Y como diría Nona, si lo mejor de mí resulta ser insuficiente, encontraremos otra manera de lograr nuestro cometido. Cuento con Clary y con Ruth en la forja. Y cuento con mi clan. No estoy sola. ¿Cometí un error al ofrecerme para construirlo? Nací en este sistema estelar y nunca vi el núcleo de distorsión de Nona con mis tres ojos. Solo sé lo que él me enseñó. ¿Y si estoy tratando de estrechar más de lo que puedo abarcar? Hipótesis, esto siempre me parecerá extraño. A pesar de haber pasado poco tiempo con él, echo de menos a mi antiguo mentor. Y en demasía. Es realmente mucha presión, Pouk. No te sientas avergonzado si no lo consigues. Aunque parece que sí que lo hiciste. Subiendo un poco más, descubres entre el hielo otro de los atajos que tanto te gustan. Bien escondido hay un pequeño agujero que da la superficie y te servirá para llegar hasta aquí más rápidamente. Esperas no volver en un tiempo, pero al menos ahora lo sabes. Al volver solo te queda una zona aparte del distrito de la forja del agujero negro para explorar. En este último, el del santuario del ojo, encuentras diferentes cosas. Bien escondida entre las ruinas, hay una grabación no mai. Imagino que, una vez más, traté con dureza a Pouk. Es decir, que a su vez le causé problemas a su hermana, Clary. Si Pouk y yo somos como el agua y el aceite, Clary es nuestro emulsionante. Sin dudas ella sabe amalgabarnos con su liderazgo y no a la fuerza. Aunque a veces me gustaría usar la fuerza con Pouk. Dejando las bromas de lado, supongo que mi propio miedo a nunca dar con el ojo me llevó a discutir con Pouk. Eso sería una inmadurez de mi parte. Debería pedir disculpas. Al menos a Clary, que después podría hablar con Pouk. Bien hecho, Casaba. Rectificar es de sabios. Pouk estaba bajo mucha presión por la construcción del núcleo. Es normal. El resto de textos se encuentran todos en una zona central, bajo un cristal con el símbolo del ojo grabado. Te doy la bienvenida a este sitio. Este santuario es un espacio donde reflexionamos sobre lo que nos trajo a este sistema estelar. La señal del ojo. En nuestros viajes observamos la señal del ojo y la seguimos hasta aquí para encontrar su fuente. Esto es lo que sabemos. La fuente de la señal, a la que hemos decidido llamar el ojo del universo, es más antigua que el mismísimo universo. El resto aún no lo hemos descubierto. Entra y abre tu mente a sus posibilidades. Esto es igualito al santuario de gemelobrasa. ¿Qué es la señal del ojo? Supongamos que el ojo desea comunicarse. La señal es una llamada. ¿Éramos nosotros los destinatarios deseados? La señal es la voz del ojo. Habla un idioma que aún no comprendemos. O quizá la señal sea un intento de expresión del ojo. De consideración. Gracias a la señal pudimos determinar la edad aproximada del ojo. O su falta de edad, quizá. ¿Cómo puede ser el ojo más antiguo que el mismísimo universo? Supongamos que es una religia del universo anterior. En sus inicios, el universo era inimaginablemente denso y caluroso. Si algo hubiese existido desde antes, hubiera sido destruido. Supongamos que el universo es más antiguo de lo que se creía anteriormente. ¿Qué es el ojo del universo? El ojo es más antiguo que este universo. Así que imaginemos cuánto podría enseñarnos. Quizá sea una biblioteca cósmica. Supongamos que el ojo es un ser más avanzado. El ojo es la fuente de la señal que nos trajo aquí. Realmente estaban obsesionados con él. Aunque, si lo hubiera perdido todo, mi nave y gran parte de mi gente para llegar a él, no querría que todo eso hubiera sido en vano. Escondido un poco más arriba, hay un último texto de nuestra amiga. Ya no creo, como cuando era niña y vivía en gemelo brasa, que el ojo del universo, la fuente de la señal, desee hacernos daño. Pero quizá tampoco quiera que lo encuentren. De hecho, puede que el ojo no tenga ningún deseo en absoluto. No tenemos pruebas de esto. Las terribles circunstancias de nuestra llegada a este sistema fueron casi seguramente eso. Circunstancias. Sospecho que es ingenuo pensar que somos de algún modo especiales para el ojo. Es posible que el ojo se haya comunicado con otras especies inteligentes. O es posible que no se esté comunicando en absoluto. Y que el hecho de que mis ancestros hayan oído al ojo no guarde un significado profundo y especial. Pienso que esto no sería tan malo. Bien, ahora solo queda la forja. El camino hacia esta está bloqueado, así que seguiré con mi plan principal. Solo es por el atajo que acabas de descubrir y vuelas hacia el gemelo ceniza. Allí ya solo tienes que buscar la torre que se parezca al planeta, como aprendiste en el mural de Laboratorio Ultraenergético. Hay una que es exacta. Así que entras y mires el cristal hasta que Ondonada Frágil esté directamente encima. Como sucedía en la estación del agujero blanco... Opa, estás dentro. Exactamente como habías planeado, cuando Ondonada Frágil está justo encima eres teletransportado a la plataforma que habías visto antes. Allí sigues de camino hacia la forja. Como anteriormente subiste la forja con el controlador, deberías ser capaz de entrar desde esta posición. Justo en la entrada ves una pared, pero necesitas una piedra que contenga información para usarla. Una vez dentro ves que la forja es más pequeña de lo que pensabas, pero las vistas al agujero son espectaculares. También hay una estatua con los ojos cerrados, lo que significa que nadie pudo usarla. ¿Por qué no querrían? La construyeron por algo, ¿no? Bueno, manos a la obra, que hay mucho que descubrir y poco tiempo para hacerlo. Empiezas con los textos de la pared. Respecto a las torres de distorsión del gemelo ceniza, ¿acaso cada torre debe estar perfectamente alineada con el centro del cuerpo astral que se ajusta? Disfruto de la precisión como cualquier Nomai, pero por ejemplo, si la base de una torre se moviera apenas, tal vez ya no podría alinearse con su cuerpo astral. Reformularé lo que dije. Disfruto de la precisión como cualquier Nomai, siempre y cuando ese Nomai no sea Pouk. El ángulo de alineación no tiene que ser exacto, debe estar dentro de los 5 grados del centro del cuerpo astral. De consideración, esto nos da una ventaja de distorsión un poco más larga, imagino que esta ventana debería durar unos varios segundos. Es por eso que cualquier Nomai que pise la plataforma de distorsión mientras la ventana de distorsión esté activa será transportado de inmediato. Deberemos tener mucho cuidado con la plataforma mientras la ventana esté activa para evitar transportaciones accidentales. Entonces no es exacto, ¿no? Bueno, está bien tener margen de maniobra, tal y como muestra la maqueta de la izquierda. Finalmente, el primer pergamino dice, ¿dónde llevaré este núcleo de agujero negro? ¿Y dónde llevaré los núcleos restantes cuando estén listos? Los núcleos de agujero blanco se usarán en los receptores de distorsión. Los 6 receptores se están construyendo en ubicaciones diferentes, así que entregarlos será un dolor de espina cervical. Los planos de la torre del laboratorio ultraenergético en gemelo brasa muestran la ubicación de cada receptor. Y a Raúl los conoce bien, pregúntale. Todas las torres de distorsión se están construyendo en el gemelo ceniza, así que allí irán los núcleos de agujero negro. Mi gratitud, en ese caso, Pouk, Clary, me iré a hacer la entrega. Saludaré a Yarrou de su parte. Pouk, regresaré a la forja en breve. Alcanzaré a Ruth para ayudarlo con la entrega del primer núcleo gemelo ceniza y me aseguraré de que Yarrou lo reciba. Por supuesto que lo harás. Nada nuevo bajo el suelo explosivo. A ver qué dice el siguiente. De consideración, Yarrou cree haber detectado una falla en los planos de la torre de distorsión. Dice que una de las torres en gemelo ceniza no se activará jamás porque su receptor de distorsión no está alineado directamente encima. ¿Tu interés amoroso cree que el punto de alineación de una torre de distorsión es su receptor? ¿Acaso no sabe que una torre de distorsión siempre se alinea con el centro de su cuerpo astral correspondiente? No carece de fundamento, dado que el receptor debe estar ubicado en el cuerpo astral correspondiente o al menos en su órbita. Creo recordar que tú también creías eso sobre la tecnología de distorsión al principio. No, Yarrou comprende la diferencia. Creo que nos están percatando de que los gemelos reloj de arena están tan cerca el uno del otro que funcionan como un solo cuerpo astral con un mismo punto de alineación. No lo habías pensado, pero tiene sentido. No puedes apuntar al gemelo ceniza estando ya en gemelo ceniza, por lo que la transportación al proyecto gemelo ceniza sería imposible, hasta que has leído esto, claro. Entonces, ahora ya sabes cómo llegar al interior del proyecto gemelo ceniza. Si la distorsión funciona cuando se punta entre ellos, entonces cuando estés en la plataforma de la torre gemelo ceniza, en gemelo ceniza, cuando apunte al gemelo brasa, que actuará como punto entre los dos, te llevará a la plataforma del mismo planeta, es decir, el proyecto gemelo ceniza. Un sitio más al que aprendes cómo ir. Al salir, pones la piedra que ha recogido en la pared y muestra lo siguiente. Traigo buenas noticias, Yarrou. El núcleo de extorsión avanzado está listo para ser instalado en la cámara central del gemelo ceniza. ¡Qué intriga, cariño! Todos los que están trabajando en el proyecto gemelo ceniza están muy emocionados por verlo. Pai no puede contener el júbilo. No es cierto. ¿Está todo en orden en la forja? La durabilidad del núcleo podría mejorarse. Necesito más tiempo. Ignórala, Yarrou. El núcleo está terminado y si mi hermana me contradice, terminaré con ella. No te preocupes, cariño. Pouke solo está nerviosa. El núcleo es extraordinario y el diseño que hizo es perfectamente ingenioso. ¡Hombre! Parece que el ligoteo de Yarrou y Clary salió bien. La he llamado cariño y todo. Bien por ellos. Aunque ahora no es momento. Debes ir hacia la torre. Aunque no has descubierto ninguna manera de entrar por ningún sitio, tendrás que ingeniártelas. Así que, mientras tiras hacia allí, piensas... ¿Cómo puede entrar? A ver, a ver, ¿cómo puedo acceder? Necesitaría una mochila propulsora más potente o hacer caber la nave entre las columnas, pero no creo que funcione. Hasta que piensas... Puff, ojalá pudiera flotar. Un momento, sí puedes flotar. A la larga la torre caerá por el agujero negro y saldrá por el espacio. ¡Allí puedes flotar! ¡Ya está! ¡Esa es la respuesta! Con esta idea en mente, llegas, aparcas encima y esperas pacientemente a que caiga. Al ser tarde en el bucle, no debería tardar demasiado. ¡Bingo! La gravedad hace un poco difícil el tema de moverse, pero bueno, es mejor que nada. En el primer piso ves una pared para poner una piedra, pero bueno, primero tienes que encontrarla. En el segundo hay un pergamino y en el tercero hay algo más importante. Te encuentras con una pared vacía, perfecta para el pergamino que acabas de encontrar. Otra, pero con texto, y encima de estas, símbolos de planetas y el ojo mientras la luna cuántica rota entre ellos. El pergamino del segundo piso contiene lo siguiente. Si viniste a realizar tu primer peregrinaje a la luna cuántica, ya estás cerca de poder iniciar este viaje sumamente significativo. Pero antes, haz una pausa y rememora la historia. Hacemos este viaje no solo por nosotros mismos, sino también para honrar a los integrantes de nuestro clan que nos precedieron. Aquellos que, después del accidente que nos trajo este sistema solar, quedaron varados en un donada frágil y gemelo brasa, sin comunicación entre los dos grupos de supervivientes. Estos Nomai miraron hacia arriba desde los dos planetas diferentes y vieron la misma luna errante en los cielos. Esta luna, la luna cuántica, fue lo que mantuvo despierta su curiosidad durante tamaño periodo de adversidades. Una vez que los dos grupos lograron reunirse, el objetivo común de nuestro clan fue encontrar y visitar la luna cuántica. Esta empresa llevó bastante tiempo, y muchos Nomai que habían soñado con ver la luna cuántica, perecioran antes de que descubriéramos cómo realizar el viaje. Cuando llegues a la luna cuántica, evocas a estos Nomai y llevas su curiosidad contigo. Aún sin ser parte de su especie, la historia de Nomai te conmueve, y aunque hayan pasado miles de siglos, sus muertes serán recordadas. En la otra pared puedes leer. ¡Bienvenida Solanum! Tu llegada significa que ya completaste los preparativos en Abismo del Gigante y que estás lista para partir hacia la luna cuántica. Durante tu peregrinaje, la luna cuántica te llevará del mismo modo que me llevó a mí y a muchos predecesores de mi clan a la sexta y más secreta ubicación de la luna. El santuario que nuestro clan construyó en la luna cuántica te ayudará en el peregrinaje. Pero recuerda esta regla final. Para explorar la sexta ubicación, el santuario de la luna cuántica debe estar en el polo norte de la luna. Deja que la curiosidad sea tu favor en el viaje. Vaya, esta información es muy importante. Así que hay una sexta ubicación como se teorizaba, ¿eh? Aunque bueno, mirando un poco arriba, crees que puedas adivinar cuál es. Si puede llegar al ojo con la luna, entonces ¿por qué construyeron todo esto? No entiendo. En el momento recuerdas la pared de piedra del primer piso, pero por mucho que busques no encuentras nada que encaja ahí. Se habrá perdido en la caída. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aunque eso ya da igual, porque tu bucle llega a su fin. Como cada 22 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!